Música Hay que asegurarnos que tenemos un producto o servicio relevante para ese consumidor objetivo que hemos elegido. Mi recomendación es que siempre hagamos investigación de mercado. Investigación de mercado no significa tener grandes presupuestos. Es hacer una inversión para que justamente nos aseguremos que tenemos el producto o servicio relevante para este consumidor. Puede ser una prueba piloto, puede ser algo que lancemos en pequeña escala y veamos cuál es la reacción del consumidor. No hay presupuesto pequeño o mediano. En realidad hoy día las redes sociales nos ofrecen innumerables opciones de atraer a estos consumidores. Así que esto y más el 10 de agosto en nuestro encuentro de Top Marketing. Música 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 Música